Muy buenas tardes a todos, los saludamos con mucho cariño aquí en su programa La Alegría de Vivir en Sobriedad. Yo soy el psicólogo Enrique Corral y hoy con nosotros está el psicólogo Francisco Ariza. Hoy lo tenemos como invitado pero también lo tenemos como entrevistador. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de mi proceso. Yo por lo general invito a muchas personas, han venido aquí al programa, muchísimas personas de Alcúlicos Anónimos, Narcóticos Anónimos, CODE también de Kodak, de Codependientes Anónimos, exactamente, han venido muchísimas, han venido psicólogos, me ha tocado entrevistar a doctores, a muchas muchas personas me ha tocado entrevistar. El programa de hecho pues tiene esa finalidad, hablamos acerca de las adicciones, esa es la temática, todo tipo de adicciones, principalmente nos centramos en las más fuertes, las adicciones a lo que son el alcohol y las drogas, que también el alcohol es una droga también, verdad, pero bueno. Y a mí nunca me había tocado dar mi testimonio, no dije sabes qué, pues por qué no dar mi testimonio también. Hoy voy a hablar un poquito acerca de mí, Paco pues va a ser el que me va a entrevistar. Hoy él se dio la oportunidad de entrevistarme y le doy las gracias, verdad, por hacerme esta entrevista. Y pues vamos a ver cómo fluye, vamos a ver cómo fluye y principalmente me gustaría hablarles un poquito acerca del proyecto que tenemos nosotros. Estos dos proyectos muy bonitos que han nacido, el proyecto de la alegría de vivir en sobriedad, que es el programa de radio, cómo nació este programa de radio y también vamos a hablar un poquito acerca de este centro de rehabilitación, que también nace, también nace de una problemática, no se puede decir, este nace de una situación difícil que tuve que vivir, que es el proyecto de misión SOE. Aquí se cumple, se puede decir, esta frasecita de que Dios escribe en derecho, en reglones torcidos, no? Dios de los males, acá vienes. Y hoy estoy muy contento, no? Porque hoy hoy tenemos un proyecto llamado misión SOE y hoy estamos a punto de abrir también otro proyecto que se llama casa SOE, sí? Y los dos, los dos formamos parte de este proyecto. El psicólogo Francisco Ariza es también psicólogo aquí en la psicoterapia y por forma parte del staff de esta comunidad terapéutica que tenemos aquí en Ensenada, Baja California. Y bueno, pues vamos a ver qué nos pregunta Paco, no? Bien, muchas gracias, Enrique. Este, ya está, está bien interesante cuando me comentó que si me animaba a hacer la entrevista, que ya me lo había dicho una vez antes, ¿se acuerda? Hace varios meses. Yo sí me acuerdo, dijo, no, pues es que me gustaría que me hicieras una entrevista en otro programa, en otro formato, en el que yo le comenté que pues no era el formato, pero que me gustaría después. Y pues ahorita se está dando. Entonces, cuando me dijo, este, hace unos días, yo dije, vámonos Recio, porque para mí es bien importante esta parte de conocer a tu equipo, ¿no? De conocerlos como lo que somos, como personas. Más allá del título, más allá de, de, este, lo que enseña Facebook, Instagram, como conocernos como personas, porque pues a fin de cuentas estamos aquí trabajando juntos y más que hacemos una labor que yo la considero súper humanitaria, ¿no? Como es, yo siempre he dicho, la psicología es totalmente vivencial, porque trabajas con personas y sientes lo que ellos sienten, lo que ellos sienten y tratas de ver las cosas como ellos las ven y tratan de trabajar juntos para salir adelante. Entonces, eso me gusta y por eso me gusta como tener tanto este, este afecto con mis compañeros, en este caso usted que es mi compañero, mi jefe y pues sí, o sea, yo encantado, ¿no? Atrevo un chorro de preguntas porque he escuchado 20 cosas, pero no he tenido respuesta de ninguna todavía. Así es, pues gracias Francisco, y sí, yo también muy motivado, muy contento, soy psicólogo, tengo una maestría en cognitivo conductual, en psicoterapia cognitivo conductual, soy psicólogo, soy padre de familia, este, soy esposo, soy hijo, pero también soy adicto, adicto en recuperación, ¿no? Soy, soy una persona que tuvo problemas de adicción a las sustancias psicoactivas, al alcohol también, este, se puede decir, soy, soy alérgico a las sustancias, ¿no? Así como hay personas alérgicas al, al pollo, aquí tenemos un muchacho que es alérgico al pollo, aquí está, este, haciendo un proceso de medio camino, y no puede comer pollo, ¿no? Así, de igual manera, yo también, pues soy alérgico a las sustancias psicoactivas, como sea el alcohol y las drogas, y por eso no las consumo, ¿no? Yo no, yo no consumo alcohol, yo no consumo ningún tipo de sustancia que altere mi estado de ánimo, porque soy consciente de que soy, soy dependiente de esas sustancias, ¿no? En cualquier momento se despierta la obsesión, la compulsión, y llega el momento en el que la sustancia me esclaviza, yo ya no soy el que consumo la sustancia, yo no soy el que uso la sustancia, la sustancia me empieza a usar a mí, me empieza a consumir a mí, hasta, hasta el momento que empieza a destruirme, ¿no? Poco a poco, yo respeto mucho, este, la sustancia, le tengo, se puede decir, miedito, ¿no? Por todo lo que viví, y no me da pena decirlo, o sea, yo no me avergüenzo decirlo, yo, yo soy una persona que tiene el problema de las adicciones, pero también soy una persona en recuperación, que ya tiene años en recuperación, gracias a Dios, a veces no me gusta decir que, que, que estoy limpio, ¿no? Porque es como poco despectivo, ¿no? O sea, como, que es como decir, el que usa está sucio, ¿no? Y no, no se me, no se, soy una persona, soy adicto, adicto si no, no se me hace una frase despectiva, algunas personas, algunos psicólogos dicen, sí, ya no le digas adicto, que, este, es mejor decirle, este... Persona con problema de adicciones, o con problema de dependencia a sustancias psicoactivas, como lo marcan los manuales hoy en día, pues. O con un trastorno por sustancias, ¿no? Que también se me hace todavía más agresivo, pero, pero es la verdad, o sea, yo, yo no me ofendo, yo me siento mal si me dices, ¿sabes qué? Eres un adicto, sí soy un adicto, un adicto, pero en recuperación, ¿no? Y no me avergüenzo, no me avergüenzo, o sea, de, o sea, de, no, no, no me hace menos el ser un adicto a mí, yo no siento que sea menos que otra persona, simplemente soy diferente, ¿no? Simplemente tengo ese problema, tengo esa cualidad, que sí soy adicto, pero la adicción no me define como persona, ¿no? Es una situación que yo vivo, y es una situación que a mí no se me tiene que olvidar, porque en el momento que se me olvida, en ese momento, este, me vuelvo otra vez, o sea, vulnerable y propenso a volver a consumir, ¿no? Fíjese, ahorita que está describiendo el problema de las adicciones, la literatura marca mucho esta comparación con la persona con cáncer, y nosotros hasta los terapeutas en adicciones abusamos bastante de ese ejemplo, pero ahorita que lo oigo hablar, y que está escuchando el ejemplo de ser alérgico al pollo, porque ya ve que está esta parte en la que van a decir, ay, pues ya tienes 10, 15, 1, 3 años limpio, o sin consumir, ¿cómo que no te puedes tomar una cerveza? ¿Cómo que no lo puedes controlar? Entonces me puse a pensar, ah, caray, la persona que es alérgica al pollo, o alérgico al camarón, al camarón, a la leche, a los lácteos, etcétera, pues como que después de 3, 1, 10 años sin consumir este, ese producto, no le va a hacer daño, pues claro que le sigue haciendo daño, porque su sistema lo sigue viviendo, ¿no? O reviviendo. Ya es un problema biológico, pues, ¿no? O sea, por eso está catalogada, o sea, esta problemática como una enfermedad, ¿no? Y qué difícil es aceptar esa parte, ¿no? Qué difícil es que una persona, a mí, para mí fue muy complicado aceptar que yo estaba enfermo. Por un lado es padre, porque etiquetas una carga muy fuerte encima, esa carga de, ¿sabes qué? No tienes fuerza de voluntad, ¿sabes qué? Es porque quieres. Eres vicioso, ¿verdad? Es porque no quieres dejar la sustancia, es porque, este, no quieres a tu familia. No quieres trabajar. Exactamente, no quieres trabajar, es un baquetón, es te la quieres pasar de fiesta, lo que sea. Este, no te ponen las pilas, etcétera. Entonces, es quitarme una carga, ¿no? Una carga muy fuerte y decir, ¿sabes qué? Pues no, o sea, yo no soy culpable de tener este problema, ¿no? Sí soy responsable. Con el tiempo lo entiendes, esa parte, ¿no? De que sí soy responsable, de tratarme, ¿no? Porque hay un tratamiento para esta enfermedad. Hasta ahorita no se conoce ninguna cura, ¿no? Quién sabe si en 10 años se encuentra la cura, ¿no? Estaría súper bien, ¿no? ¿Verdad? Pero hasta ahorita no hay ninguna cura conocida, ¿no? Para esta problemática. Me quito una carga muy fuerte de encima, ¿no? Porque descanso y digo, ¿sabes qué? Pues no soy culpable, ¿no? O sea, tengo este problema, no es porque no tenga fuerza de voluntad, no es porque no quiera dejar de consumir. Si quiero dejar de consumir, sin embargo, no puedo. Necesito ayuda, ¿no? Pero por otro lado, también es muy difícil entender esta parte. Estoy enfermo y esta enfermedad es para toda la vida, ¿no? O sea, en ningún momento voy a poder volver a consumir de una manera moderada. O sea, yo no. Habrá personas que sí puedan hacerlo, pero yo lo comprobé muchas veces. Hice la prueba muchísimas veces, ¿no? Hasta que llegó el momento en donde dije, ¿sabes qué? Oye, esto es locura, pues. Locura es repetir, o sea, ¿cómo es? Es repetir. Locura es hacer lo mismo esperando resultados diferentes. Exactamente. Estás repitiendo y repitiendo y repitiendo lo mismo, este, y, y, y sin aceptar esta parte, ¿no? De que yo ya no puedo volver a consumir ningún tipo de sustancia que altere mi estado de ánimo. Porque cada vez que lo haga es como subirte al ring con Manny Pacquiao, o sea, cada vez que me subo al ring, pues por más que sepas pelear, o sea, por más que sepas boxear, pues es, ¿qué le vas a ganar a Manny Pacquiao? Está muy difícil que le llegues a ganar a Manny Pacquiao, ¿no? Se te va, cada vez que te subes al ring, te va a noquear. Y así me pasaba con la sustancia, ¿no? Cada vez que me, cada vez que volví a consumir, terminaba muy mal, ¿no? Antes del corte estábamos hablando de que, pues, usted es una persona con la enfermedad de la adicción, que ha tenido que batallar con esto, bueno, que tuvo que batallar con esto mucho tiempo, y que ahora ya no es una batalla, sino un estilo de vida, una vida en recuperación, una responsabilidad, ¿no? Una manera de llevar a cabo. Y como usted bien mencionó, el problema, la enfermedad de la adicción no define a la persona, porque es padre-familia, profesionista, profesionista con un posgrado y otras 20 cosas, ¿no? Pero yo quisiera saber ahorita cómo nace el problema de la adicción en usted, la enfermedad. Ahorita tiene usted 10 y ¿cuántos años limpio? 17 años limpio. 17 años limpio. No me gusta decir limpio, pues, pero pues entiende, ¿no? O sea, en recuperación, exactamente. 17 años en recuperación. ¿Usted empieza a consumir entonces desde los? Porque no está grande. No está grande. ¿Qué edad tiene? Ya tengo cuatro décadas. Nada. 41 años. Como Arjona. Sí. La edad peligrosa. Este, entonces, ¿usted empieza a consumir desde qué edad? Yo empiezo a consumir desde los 13 años. Ajá. Sí, desde los 13 años hago contacto con la sustancia. Desde el momento que hice contacto con la sustancia, pues, me enamoré de la sustancia. ¿Con qué empezó? ¿Alcohol? No, yo empecé con alcohol. Si yo no hubiera probado, si yo no hubiera usado ningún otro tipo de sustancia, yo hubiera sido un alcohólico puro, ¿no? O sea, yo hubiera sido un alcohólico crónico, estoy completamente seguro, porque a mí el alcohol sí me transformaba y sí era algo que me agradaba, ¿no? Bastante. Ya cuando hice contacto con otras sustancias, como que sustituí un poquito el alcohol o el alcohol, ya no dejaba que el alcohol hiciera su efecto, ¿no? Porque la sustancia no lo permitía, ¿no? Pero nunca la dejé el alcohol tampoco. O sea, yo sí soy... Yo, por ejemplo, yo cuando me presento, yo me presento como adicto en recuperación y alcohólico en recuperación, ¿no? Alcohólico adicto. Ajá. Ok. Que a muchas personas no les gusta hacer esta diferencia, ¿no? Pero eso ya es cuestión de cada quien, pienso yo. Sí, sí, exactamente, ¿no? Siempre como que el alcohólico sí reconoce que tiene un problema, pero como que a veces dice, pues mi problema no es tan grande, lo trata de minimizar diciendo, pues por lo menos yo no consumo otro tipo de drogas, ¿no? Yo por lo menos no uso cocaína, no uso metanfetamina, no uso, no uso heroína, ¿no? Como si fuera mejor. Sí, sí. Igual pasa también con la persona que consume marihuana, ¿no? O sea, no, no, pues yo pura... Yo natural y yo por lo menos no uso químicos, ¿no? No pasa nada. Ajá. En su momento yo lo viví eso también, ¿no? O sea, yo no es que haya dado el brinco así tan de una sustancia a otra así tan radical, ¿no? O sea, yo me fui poco a poquito, ¿no? O sea, primero alcohólogo, a marihuana. Lo mismo pasa con las personas que consumen cocaína, ¿no? Dicen, no, pues yo consumo cocaína, pues yo por lo menos no me meto cristal, ¿no? No uso metanfetamina y ven así como que... Que tiene que ver mucho con la apariencia. Exactamente. Así como que ven así al que usa metanfetamina como si fuera peor que el que usa cocaína, ¿no? Igual el que usa metanfetamina, ¿eh? No creas. ¿Ah, sí? Sí, el que usa metanfetamina por lo menos te puede decir, ah, yo por lo menos no uso heroína, ¿no? Yo por lo menos no soy, ¿cómo le decían? Tecato. Tecato, ¿no? Yo por lo menos no. Y que usa heroína, pues este... Por lo menos yo no ando robando, por lo menos... O por lo menos yo no uso inhalantes o así, ¿no? Siempre. La idea es de que... Exactamente, ¿no? Entonces, este... Ahí se vive también la discriminación, ¿no? O sea que los adictos son como los psicólogos, ¿no? Nos peleamos entre nosotros. Exactamente, ¿no? Entonces la discriminación se vive de muchas maneras, pues, ¿verdad? Este... Yo, por ejemplo, yo soy una persona que abiertamente digo, o sea, ¿sabes qué? Yo tuve problemas de adicción, o sea, yo no soy una persona que vive... Sí soy alcohólico en recuperación, pero no soy alcohólico anónimo y me gusta ir a los grupos y todo, ¿no? O sea, soy de grupos y conozco a muchas personas, ¿verdad? Que pertenecen a los grupos, que son grandes amigos míos y vivo el programa también de... Pero sí, yo pues soy una persona que no, o sea, no me importa mucho decir que soy adicto en recuperación. Podría... No me avergüenzo, pues. Ok. Podría preguntar por qué usted decide no guardar el anonimato porque yo entiendo a alcohólicos anónimos, a narcóticos anónimos con base en la historia que, pues, iba en contra de las tradiciones incluso de el grupo en general. ¿Usted cómo toma la decisión de no ser este anónimo? Lo que pasa es que en aquellos tiempos cuando surge alcohólicos anónimos el estigma. Si ahorita hay estigmas y ahorita el estigma es muy fuerte. Este... En aquellos tiempos era... Olvídate, ¿no? O sea, era tremendo el... Por eso se protegía tanto esta parte, ¿no? Ok. ¿Verdad? Porque iban doctores, iban ingenieros, arquitectos, este... Políticos a los grupos, ¿no? Simplemente... Que tenían el problema, ¿no? Y esa parte sí la entiendo, pues, ¿no? Entiendo un médico, por ejemplo, que quiera que se le respete su anonimato porque sí, todavía está el estigma y me imagino yo, este... Los clientes de los pacientes del médico, si saben que es, este... Alcohólico su doctor, pues, le van a perder la confianza, ¿no? Entonces, le va a afectar profesionalmente esta parte, ¿no? En mi caso, no es así, ¿no? En mi caso, como soy psicólogo, este... A mí, yo siento que no me afecta absolutamente nada el hecho de que las personas sepan que soy una persona adicta en recuperación, principalmente porque me dedico a esta temática de las adicciones, ¿no? Entonces, no es que lo ande gritando así abiertamente, ¿no? De hecho, es la primera vez que yo doy mi testimonio, ¿sí? Y que lo digo abiertamente, pero si tú me preguntas, yo te lo digo. O sea, te digo, sí, yo tuve problemas de las adicciones, ¿no? Tampoco es un requisito, ¿sí? El anonimato también es... O sea, no es... Es un requisito que tú le respetes el anonimato a tu compañero, pero no es un requisito que tú lo tengas que vivir a fuerzas el anonimato, ¿no? En Alcohólicos Anónimos también se dice que se recomienda que según que das mal testimonio... Si, por ejemplo, tú andas diciendo que eres adicto en recuperación y después recaes, para el nuevo va a ser bien difícil ver esa parte porque va a decir, ah, pues ya ves, este decía que vivía el programa y ahorita ya recayó, entonces el programa no funciona. Pero es como decir, este, ¿sabes qué? Voy a negar que soy cristiano porque después voy a pecar y entonces eso quiere decir que la religión no funciona, ¿no? O sea, entonces no tiene mucho sentido ese argumento, ¿no? Para mí el único argumento válido es respetar esta parte del anonimato, sobre todo si a una persona le puede afectar, por ejemplo, profesionalmente, ¿no? O le puede afectar porque le da vergüenza, ¿no? Decir que tiene este problema, ¿no? Pero para mí es como promover, seguir promoviendo el estigma, ¿no? Claro. O sea, yo soy adicto. Para mí no es una palabra agresiva decir, o sea, sí es una palabra agresiva decirte, por ejemplo, ¿sabes qué? Eres un cristalón, o eres un tecato, ¿no? O eres un teporocho. Esas sí son palabras así más agresivas, ¿no? Más fuertes, pero decir... O el cómo se usa la palabra, ¿no? El adicto ese. Ah, el adicto ese también, o sea, exactamente, denigra, o sea, atentas contra la dignidad de una persona, ¿no? Pero soy adicto en recuperación, ¿no? O sea, pues sí, tuve el problema, ¿no? O sea, o sea, es como decir, este... ¿Por qué no voy a decir soy diabético si la adicción es una enfermedad? ¿Por qué no voy a decir soy hipertenso si también la... O sea, es igual, o sea, es una enfermedad. Tengo un problema biológico, lo sé perfectamente y es algo que estoy tratando, ¿no? Sin embargo, este... Yo estoy en proceso, pues. Yo sigo en proceso y yo sigo en recuperación. Sé que esto no tiene cura conocida. Sin embargo, lo digo abiertamente, ¿no? Y como yo, hay muchos, ¿no? Como yo, por ejemplo, hay muchos famosos ahorita que... Hasta que fue el Super Bowl, por ejemplo, ¿no? En el Super Bowl, por ejemplo, ahí estaba Eminem. Eminem es una persona en recuperación, es una persona que... Acaba de cumplir, ¿qué? 10 o 14, no me acuerdo, ¿no? Exactamente. Y así hay varios, varios, este... Artistas, ¿no? Que... Que están en recuperación, ¿no? Que tienen décadas en recuperación, ¿no? Eminem tiene como 15 años, me parece, ¿no? Y su padrino es Elton John. Ajá. Exactamente. Otra persona también en recuperación, ¿no? Que él tiene décadas. Exactamente. Y no lo esconden, pues, no, o sea... Y para muchos es un ejemplo de vida, ¿no? ¿Verdad? Es un ejemplo de que sí se puede ser feliz sin la necesidad de consumir. Claro. Y que debe ser bien complicado porque es como cuando al diabético le dicen, ya no puedes tomar azúcar. Espérate, pues, si todo el mundo tiene azúcar, ¿no? O lo más bueno tiene azúcar. Me imagino que para la persona de adicción debe ser muy similar. Espérate, pues, si aquí me la paso a gusto, al principio por lo menos. ¿Cómo me dices que ya no me la puedo pasar a gusto? Para mí fue bien complicado entender esa parte. Para mí fue bien complicado entender que ya, este... Pues sí, que tenía que vivir él solo por hoy, que por hoy no tenía que consumir, pero el hecho de imaginarme que ya no iba a volver a consumir el resto de mi vida para mí era bien difícil, ¿no? Porque el consumo era una parte súper importante en mi vida. O sea, toda mi vida, o sea, por mucho tiempo, por una década giró en torno al consumo. Mis amigos, la forma de socializar, este... Para mí el consumo era, pues, una filosofía de vida, ¿no? Yo vivía para consumir. Yo mucho tiempo creí, o sea, yo vivía esta filosofía de adicto soy, adicto me muero, ¿no? O sea, loco soy y loco me muero. O sea, para mí era, pues, era mi Dios la sustancia, ¿no? El poder superior. Era mi Dios. Y mucho tiempo me funcionó, me funcionó como una muletilla la sustancia, ¿no? Como buen psicólogo de formación psicoanalítica que soy, ¿no? Indagar en la infancia. Oiga, Enrique, y hablando de indagar en la infancia, a ver, recapitulando poquito. Usted es una persona con la enfermedad de la adicción, que es psicólogo, que es psicoterapeuta, este... Porque tiene el posgrado en psicoterapia. Pero antes de todo esto, antes de estos 17 años de vivir en recuperación, duró 10 años en consumo. Dijo, mencionó que duró una década en torno al consumo. Y mencionó también que empezó bebiendo alcohol. ¿Cómo fue esta parte? Porque cuando una, o sea, cuando uno es joven empieza a tomar alcohol con los amigos, que en la banqueta, que en el bar, que esto... Y es muy divertido. O sea, de hecho, lo haces hasta como un ritual como para divertirte. ¿En qué momento se vuelve un problema esa diversión? Porque hay muchas personas que deciden tomar, que deciden no tomar. ¿Cómo fue usted? Yo tengo muchos amigos que decidieron tomar, ¿no? De hecho, casi casi todo en mi bolita con la infancia, con los que yo me juntaba, todos, todos, todos decidieron, decidieron experimentar, ¿no? Sin embargo, fueron pocos los que se volvieron, o sea, los que más adelante tuvieron el problema de la adicción a sustancias psicoactivas, ¿no? O se volvieron alcohólicos. Muy poquitos. Muchos de ellos tomaron y todo, pasaron esta etapa, la adolescencia, la juventud, hicieron con sus vidas, terminaron su carrera, algunos no, pero pusieron su familia y hasta ahorita siguen tomando normalmente, pues, o sea, moderadamente. Nunca fue un problema para ellos. Y yo sí. Yo desde el momento que hice contacto con el alcohol, yo experimenté una parte que ahorita he descubierto y ahorita reflexionando me pongo a pensar y digo, yo soy alcohólico, o sea, porque yo mucho tiempo consumí no tanto por el placer de disfrutar la bebida y el sabor de la bebida y entrar en ambiente. Yo mucho tiempo consumí solamente por el efecto que me producía el alcohol. ¿Cuál el efecto de todos? ¿El hipnótico, el sedante o el de quedarse en calidad de bulto? Todos. Pero principalmente el alcohol a mí me volvió más extrovertido. El alcohol a mí me quitaba complejos. Yo era una persona muy insegura. El alcohol en su momento me sirvió a mí como muletilla para poder socializar, por ejemplo. Yo era una persona muy insegura, una persona, me costaba mucho trabajo socializar para mí. O sea, deja tú con las mujeres, ¿no? O sea, deja tú con las, con las así de, con mi misma familia. Cuando había reuniones familiares, por ejemplo, yo era una persona que no sabía qué decir. A veces yo veía que mis primos eran bien sociales y sacaban un montón de plática con todos y yo era, yo era muy tímido, ¿no? O sea, aunque no se me notaba en su momento. Pero en cuanto yo hice contacto con el alcohol, todos esos complejos que yo sentía esos miedos, esos, este, sentimientos de inferioridad, todo eso desaparecía. Y me volvía bien platicador, contaba chistes, etcétera, ¿no? O sea, podía, podía ser parte de... Exactamente. Entonces me, me funcionaba a mí el alcohol. Me funcionó. Mucho tiempo me funcionó. ¿Mucho tiempo? Para socializar, o sea, te puedo decir como unos siete años. ¡Ay, Dios! Siete años. O sea, lógicamente era, era una persona, un bebedor, este, problemático, ¿no? O sea, porque el alcohólico pasa por diferentes fases, ¿no? No es como que se vuelva alcohólico de la noche a la mañana, ¿no? Pasas por la fase, lo social, luego la fase frecuente, luego la problemática, hasta que te vuelves al alcohólico crónico, ¿no? Entonces, yo sí fui escalando, o sea, pero el problema es que yo hice contacto con otras sustancias también, ¿no? ¿Qué otra sustancia? Si no es mucha indiscreción. No, no, yo consumí todo menos heroína, ¿no? Porque pues nunca se me puso, nunca la tuve enfrente, sino yo creo que sí la hubiera, sí la hubiera usado, ¿no? Cuando dice todo es todo. Sí, alucinógenos, este... Excitantes, inhalantes. Sí, sí, exactamente. Todo. De todo tipo de sustancia, ¿no? Mi droga de impacto fue la metanfetamina. Ok. Esa fue la que lo llevó de pique. Sí, definitivamente, metanfetamina, cocaína, este... También consumí alucinógenos, este, LCD. Todo ese tipo de drogas las usé, ¿no? Pero mi droga de impacto, la que más me afectó a mí fue la metanfetamina. Y la de preferencia, el alcohol. Alcohol y metanfetamina. Ajá. De plano. Sí. Ok. Todo ese tipo de drogas me hicieron mucho daño. Yo fui un niño muy consentido, definitivamente. Fui hijo de papás, este, divorciados también. Siento que eso me afectó y también aproveché esta situación para poder, este, justificar mi consumo, ¿no? Mucho tiempo yo le eché la culpa a mis papás de mi consumo y de mis problemas, ¿no? Y mucho tiempo yo fui juez, una persona, un verdugo para ellos. Fui muy duro con ellos. Me querían llamar la atención o algo así. A mi papá le decía, ¿por qué dejaste a mi mamá? Y a mi mamá le decía, ¿ya ves cómo te pones? Por tu culpa nos dejó mi papá, ¿no? O sea, jugando a la parte... Manipulador. O sea, la manipulación yo la aprendí desde la adolescencia. O sea, yo aprendí a manipular, a chantajear, a mentir, a lastimar desde la adolescencia, ¿no? O sea, y siempre justificando mi consumo, ¿no? Cuando en su momento ellos me querían hacer ver que tenía que parar de consumir, yo siempre defendí el consumo, ¿no? A capa y espada defendí la enfermedad, ¿no? O sea... Todos están mal menos yo. Sí, todos están mal menos yo. Y eso hasta, yo creo que hasta la locura lo llevé, ¿no? Hasta el momento en el que, pues, entendí que uno de los problemas más fuertes que yo tenía en mi vida pues era principalmente el consumo, ¿no? Si no dejaba de consumir no se me iba a resolver nada. Me imagino que esta parte no fue fácil porque fueron 10 años. Entonces, ahorita ya me contó un poquito de la luna de miel, ¿no? La luna de miel donde aprendió a manipular, donde aprendió a chantajear, donde se la pasaba bien, donde era extrovertido. ¿Cuándo fue donde empezó a bajar la luna de miel? Fue de repente, ¿eh? Ah, ¿sí? Sí, fue algo que pasó así. De repente tuve una etapa de oscuridad, se puede decir. Ok. En donde ya la sustancia empezó a usarme. Ya no la usaba yo, la sustancia me usaba a mí. Y llegó un momento en el que ya la sustancia me estaba haciendo, me estaba, como dicen, cobrando factura, ¿no? Ya me estaba haciendo sufrir muchísimo, ¿no? ¿Sufrir? ¿Cómo es este sufrimiento? El sufrimiento fue emocional. Ok. Fue un sufrimiento emocional. Yo no te puedo decir, ah, andaba pateando el bote, este... Yo no sufrí, o sea, mi sufrimiento fue más emocional. Mi mente me hacía sufrir emocionalmente, o sea, vivía pensamientos distorsionados. Este, vivía pensamientos disfuncionales que me hacían sentir emociones, este, intensas, negativas, ¿no? Como mucha tristeza. Experimenté... Yo no conocía lo que era la depresión, pues, pero ahorita que me pongo a pensar, sí, experimenté depresión, viví depresión, viví mucha ansiedad. Miedos irracionales también, este, empecé a tener alucinaciones, ¿no? Este, empecé a tener delirios de muchos tipos, ¿no? Y todo esto, pues, empezó a haber reflejado en mi vida, ¿no? Empecé a perder amistades, empecé, este, a vivir experiencias fuertes, traumáticas, ¿no? Sí, este, empecé a ingresar a hospitales, empecé a... Viví cosas fuertes, ¿no? Cosas que me hicieron a mí, que ahorita las recuerdo y realmente, este, me dan miedo, ¿no? Me dan miedo, o sea, lo tuve que vivir en carne propia, ¿no? Pero pude haber vivido cosas peores. Ok. ¿Cuántos internamientos previos tuvo antes de empezar este proceso? Yo tuve cuatro internamientos previos. Cuatro veces, cinco veces, más bien. Tuve cinco internamientos hasta que a la última, a la quinta vez, ya, ya logré, ¿no? Logré, este... Me ha tocado conocer personas que tienen diez y lo logran también, ¿no? Pero yo tuve solamente cinco. La quinta vez fue cuando ya fue un tiempo más prolongado y más o menos como al sexto mes tuve un despertar espiritual, ¿no? Fue cuando ya, este, otra vez empecé a experimentar lo que es la paz, la tranquilidad, algo que había perdido, ¿no? Aunque ya había parado de consumir, yo había cortado con el consumo. Estaba en un lugar en contención donde no podía consumir. Seguía sufriendo. Seguía sufriendo aún, o sea, aún sin consumir, seguía sufriendo. Me imagino que en un momento la mentalidad era de, pues si estoy aquí sufriendo sin consumir, pues mejor aunque sea consumo. O sea, también sufro, pero pues me la paso bien un rato. Sí, no, yo los primeros meses no tenía la intención de dejar de consumir, ¿eh? Yo viví mis primeras, mi primera fase duré como tres, cuatro, cinco meses sin el sincero deseo de dejar de consumir. Sí, te puedo ser honesto, o sea, yo realmente, me hubiera salido del centro yo en ese momento y hubiera cortado consumir. De hecho, yo terminé mi primer año en el centro y yo decido quedarme otro año porque yo sabía, o sea, él no me sentía seguro. Digo, no sabes qué, si salgo, no, 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 olvídate. Mejor, mejor me quedo otro año. Me quedé el otro año, me quedé voluntario. Enrique, ¿qué le parece si ahorita nos cuenta un poquito más de este segundo año y vemos cómo es que empieza, me suena como que de por ahí empezó a surgir esta idea de Misión Soeno para, como usted lo ayudó, esta parte del tiempo prolongado, quizás también usted podría compartir esta parte. Antes del corte estaba contando esta parte de, pues, que pasó por Luna de Miel, luego que se va de picada para abajo, que tuvo cinco procesos antes de empezar ya a vivir esta parte de la recuperación. Un año se queda en el centro donde estuvo, de donde salió, se dice, se entré a la mente y decide quedarse otro año como voluntario porque como que no había seguridad de, no, no, ahorita todavía no estoy listo, compa. Sí, esa fue una parte, ¿no? O sea, yo dije, ¿sabes qué? No estoy seguro, la verdad, siento que voy a recaer, prefiero, como me han dicho, ¿no? Que tan dispuesto estás para recuperarte y dije, ¿sabes que yo estoy dispuesto a quedarme otro año? Esa es una, por una parte, ¿no? O sea, dices que yo me quiero quedar porque yo quiero, ya no, o sea, ya no lo quiero hacer por mi familia, lo quiero hacer porque yo quiero quedarme otro año y, pues, me tiene el papel de la recuperación y... Y también, por otra parte, me gustó el ambiente, ¿no? O sea, exhibió un ambiente espiritual en el lugar, este... Yo me recuperé allá en Isla de Cedros, allá estuve, le doy gracias a los que estaban al frente del lugar, al señor, al director Rodolfo Canteflores, en Paz Descanse, fue este... Una persona a la que yo admiré mucho, a la que yo quise mucho y que me ayudó muchísimo, ¿no? A Daniel López Cisneros también le doy las gracias porque él ahorita está al frente de ese lugar porque él, pues, fue pieza clave, ¿no? En todo mi proceso, ¿no? Fue una persona que confió en mí también, fue una persona que me jaló y con la que yo trabajé directamente en el lugar, ¿no? O sea, y fue una persona, este, pues, que me hizo crecer, me hizo madurar, este, muchas cosas, ¿no? Y yo estoy muy agradecido con ellos. Yo en el lugar, en ese lugar, pues, tuve un despertar espiritual, ahí fue donde yo conocí a Dios, pues, ir con sinceridad, yo, o sea, soy religioso, este, es una persona que siempre, o sea, la religión católica, hoy vivo mi religión, mucho más a plenitud que antes, soy cristiano católico, hoy vivo mi religión, pero ahí conocí a Dios, ahí tuve contacto yo con un poder superior, ahí empecé a vivir mi espiritualidad, ¿no? En un lugar de esos, o sea, en un centro de rehabilitación, yo empecé a creer en Dios. Y fue gracias a este, a esta experiencia que yo tuve, esta experiencia espiritual, que, que, que hoy en día, pues, me dedico a este tema de las adicciones, ¿no? Hoy, hoy, hoy ya tenemos, este, yo me asocié con otra persona también en recuperación, llamada Enrique Pérez, él es consejero, él, el, el, este, él está al frente ahorita del centro de misión SOE, ahorita está, está dirigiendo el centro, es director de ese, de ese lugar, de, que fundamos los dos. Y, eh, yo esto, esto, esto lo comenzamos, no por hacer negocio, o sea, con el lugar, o sea, porque realmente es un lugar que, este, pues, lo que se le, lo que se le gana, se le invierte, ¿no? Al lugar, ¿no? O sea, realmente es un lugar donde trabajamos, laboramos, te consta, somos aproximadamente nueve psicólogos, diez psicólogos, los que trabajamos en el lugar, o sea, ocho consejeros, o sea, es un equipo, es un equipo grande, ¿no? O sea, el que tenemos ahí. Eh, y, eh, es un lugar con buenas instalaciones, donde se le da, o sea, la comida está excelente, la comida, y, eh, es un lugar al que se le invierte, ¿no? Y es un lugar que da muchos frutos. Pero esto, este lugar no surge de la nada, pues. Nosotros, como personas en recuperación, pues, quisimos fundar este lugar porque somos personas agradecidas con un poder superior con Dios, y somos personas que nos sentimos en deuda con Dios, por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, ¿no? Y que, bueno, a mi experiencia como terapeuta en adicciones, es esta parte de, el doceavo paso, ¿no? Pasar el mensaje. Exactamente, ¿no? Es esta parte de, de pasar el mensaje, es esta parte de, eh, dar un poquito de lo que se me dio a mí, hacerlo de la manera más profesional posible, para que las probabilidades de que se recupere una persona cada vez sean mayores, ¿no? O sea. Profesional y humana, ¿no? Exactamente. Profesional, humana, con amor, este, eh, que estas personas tengan la oportunidad de recibir un tratamiento, eh, de calidad, ¿sí? Este, sin tener que pagar las cantidades exorbitantes que se pagan en lugares... Del interior de la república. Exactamente, ¿no? Eh, entonces, esa fue la idea, y de hecho, lo estamos haciendo, ¿no? Claro que tenemos nuestras limitaciones y todo lo que tú quieras, o sea, pero, este, pues la intención ahí está, ¿no? Y los resultados también, gracias a Dios, tenemos muchísimos testimonios de personas que se han recuperado, que están en recuperación ahorita, que ya tienen más de un año, dos años, tres años en recuperación, ¿no? O sea, el primer paciente que tuvimos hasta ahorita sigue en recuperación, ya tiene más de tres años limpio, o sea, en recuperación. Esta fue la brita, ¿no? De limpio, pero, este, eh, sigue en recuperación. ¿Hace cuánto se funda Misión SOE? Misión SOE se funda hace tres años, en septiembre, eh, un 16 de septiembre, día de la independencia, se funda Misión SOE, del 2018. ¿Por qué Misión SOE? Misión SOE, SOE significa, este, vida, pero vida espiritual. SOE, esa es una palabra griega, eh, la usó mucho Jesucristo cuando se refería a la vida eterna. Ok. En el, los, en, o sea, tú expuestas las escrituras, este, en el texto original se utiliza mucho esta palabra de SOE, eh, también BIOS, BIOS significa vida, pero BIOS es más vida biológica, pues, ¿no? Vida física, esta SOE, Cristo la usa en el Nuevo Testamento para referirse a la vida eterna, ¿no? Entonces, yo me gustó mucho esta palabrita, ¿no? Y, y quise utilizarse una misión de, de vida, pero vida espiritual, ¿no? Porque como marca el programa y como usted ahorita lo dijo en su testimonio, perdón, este, es esta parte de que la persona se recupera cuando tiene el despertar espiritual. Exactamente. El cofundador de Alcohólicos Anónimos, Bill W., este, que él, pues, cuenta que se le apareció un ángel todo, inclusive una película en YouTube, este, no recuerdo cómo se llama, pero es esta parte del despertar espiritual, ¿no? Del volver a ser humilde, volver a ser agradecido, volver a ser receptivo, dar un poquito a los demás, tener amor propio y amor para dar. Tener fe, ¿no? Tener fe. Tener fe, o sea, empezar a tener fe y empiezas a tener fe en el compañero, empiezas a tener fe en tu psicólogo, empiezas a creer otra vez en un programa, empiezas a creer en las personas, empiezas a, la fe empieza a crecer hasta que, hasta que, hasta que tienes un contacto con un poder superior, ¿no? Y, este, y se da esto, el despertar espiritual, ¿no? Cada quien es diferente, o sea, en algún se da así de la noche a la mañana, se da en un acontecimiento, en otro se da paulatinamente, a través de los meses, a través de los años, ¿no? Este, se da lo que es un proceso, este, espiritual, ¿no? Un despertar espiritual. Entonces, eh, yo, eh, decido ponerle así misión SOE porque yo sé que con, con esta parte de la psicología, de la consejería, no es suficiente, ¿no? Y yo, para nosotros, en la institución, también esta parte espiritual es elemental, es muy importante, pero todo se complementa, ¿no? Entonces, por eso es que es un tratamiento integral, en donde se integra la parte profesional, se integra, o sea, sabemos que esta enfermedad es física también, pero también es una enfermedad del alma, también algunos la definen como una enfermedad del alma. Entonces, también se tiene que tratar esta parte, ¿no? Esta parte espiritual, esta parte que no se ve, ¿sí? Y, y esta parte, este, eh, también se trabaja en nuestra institución, ¿no? De hecho, digo, nomás para poder quitarnos un poquito de estigmas y de comentarios de los haters, este, haters suyos, no míos, eh... Tenemos haters. Tenemos haters, por eso digo, eso es bueno. Bueno, algo se está haciendo bien. La palabra alma ha evolucionado a través de, eso nos lo enseñan en la carrera, yo creo que también se lo han de haber enseñado a usted, la palabra alma ha evolucionado a través del tiempo, este, tanto así, que en un tiempo la psique se pensaba que era el alma. Entonces, la psicología era la profesión, este, que, digo, los psicólogos también somos la época nueva de los chamanes, ¿no? Y lo dice la historia de la psicología, no yo. Entonces, somos los que curan esta parte del alma y, pues, tiene mucho sentido que la adicción sea una enfermedad del alma, ¿no? ¿Por qué? Porque está, o sea, la persona está buscando morir, evadir de alguna manera la realidad, pues. O así es como lo he aprendido yo en mi corto tiempo trabajando en esta parte de adicciones. Y como el volver a encontrar este deseo por la vida, esta pequeña satisfacción, es como la persona, pues, empieza a vivir una recuperación real. Decía Lacan en, este, que cuando el ser humano deja de desear, muere. Y se refería a esta muerte espiritual. Y eso que Lacan, pues, es una eminencia del psicoanálisis de primera. Y él se refería al alma. Exacto, ¿no? El alma, pues, es el ánima. De hecho, de ahí viene que es lo que te anima, o sea, lo que anima al cuerpo, ¿no? Sí. Es esa parte que, que de repente, este, se experimenta cuando ves a una persona en recuperación. Pero, sobre todo, cuando lo ves llegar. Cuando ves cómo llega la persona en oscuridad. Cuando ves cómo llega la persona, como quien dice, muerta por dentro, ¿no? O sea, que no sé quién es. Exactamente. Fíjense, la parábola, la parábola del hijo pródigo lo define perfectamente, ¿no? Totalmente. Este, el hijo pródigo que termina, pues, este, comiéndose la comida de los cerdos, etcétera. Y vive una experiencia, este, bien difícil. En donde voltea a ver el cielo y dice, ¿sabes qué? O sea, tengo a mi padre que lo tiene todo. Voy a regresar a él. Y tiene como este despertar de la conciencia, ¿no? Sí. Entonces, eso se experimenta cuando ves llegar a una persona en oscuridad. Le ves los ojos y, 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 y conforme va pasando el tiempo, la persona empieza a estar en recuperación. ¿Ves cómo le empieza a brillar y le empieza otra vez a brotar el espíritu, el ánima? Pues. Le cambia la cara totalmente. Totalmente, ¿no? Entonces, este, definitivamente esta parte es bien importante también en un proceso de recuperación. De hoy no nos alcanzó el tiempo para, para seguir hablando de esto. Sin embargo, este, pues quisimos hablar un poquito acerca de cómo, cómo, este, surge este proyecto de misión SOE. ¿Por qué surge este proyecto de misión SOE? Yo también soy una persona en recuperación. No necesita ser una persona en recuperación para ayudar a una persona que tiene problemas de adicción. Sin embargo, a mi Dios me ha dado la oportunidad de hacerlo, ¿no? Claro, y es, este, darnos cuenta de que la recuperación es posible. Así es. Fíjense, ya se terminó el programa. Nos vemos la próxima semana. Les agradecemos de verdad habernos escuchado. Este programa fue un poquito diferente. Y, pues, gracias Paco y bendiciones para todos. Gracias a usted. Que estén muy bien. Gracias.